Todos los medios están hablando del cambio de tasa de referencia por parte de la Reserva Federal. Pero ¿esto qué significa? Aquí te lo voy a explicar. Todos sabemos que la inflación causa grandes estragos para la economía y te afecta, sí, directamente a ti y a mí. Los gobiernos tienen una herramienta para tratar de controlar este elemento. O mejor dicho, los bancos centrales, que son los responsables de cada país, tratan de controlar la inflación a través de la herramienta que conocemos como la tasa de referencia. La Reserva Federal acaba de anunciar que reduce su tasa de referencia en 50 puntos base. ¿Qué significa esto? Esto significa que la tasa de interés que te van a cobrar para cualquier tipo de crédito o cualquier financiamiento que necesites va a reducir. Básicamente, existen dos sentidos en los cuales se puede utilizar esta herramienta. La alza y la baja. El banco central sube la tasa de referencia cuando tiene algún problema con la inflación, es decir, cuando quiere controlar la masa monetaria que se está moviendo en la economía. Al subir la tasa de referencia, hace más caro el costo de obtener el dinero. Ahora, por el contrario, cuando se baja la tasa de referencia, se hace porque se necesita estimular la economía. Cuando una tasa de referencia está baja, es más probable que tú quieras tomar un financiamiento para gastar o para invertir. La Reserva Federal está bajando su tasa de referencia porque viene de un periodo en el que ha estado tratando de controlar la inflación con una tasa de referencia muy alta. Y la economía de Estados Unidos ha dado señalamientos de que se encuentra en un buen momento. Cuéntame, ¿qué crees que haga el banco central en México? ¿Crees que suban su tasa de referencia o la bajen como lo hizo los Estados Unidos? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Cuéntame, ¿qué crees que suban su tasa de referencia? Cuéntame, ¿qué crees que suban su tasa de referencia? Cuéntame, ¿qué crees que suban su tasa de referencia? Cuéntame, ¿qué crees que suban su tasa de referencia?